Más allá de mis ojos El fuego se refleja en mi rostro El fuego se refleja en mi rostro Hay luz Más allá de mis ojos El fuego se refleja en mi rostro Del fruto del odio se alimentan los niños Invisibles al resto No crecieron jugando Esa inocencia ya murió Hace tiempo y el tiempo va rápido Me palpita el corazón Paseo esa impotencia solo Estoy buscando el modo de quemarlo Tengo a más de uno Dispuesto a todo La otra cara a los culpables Me arde el pecho, vamos juntos El enemigo es común En dirección contrarianado Es lo que me mantiene vivo Entre la niebla más oscura De las ruinas lo construyo Sin preparante nunca huye Somos tribu de otras épocas de espíritu Luz eterna Se aleja la esperanza de vida en la tierra Recordando lo que eras calles desiertas Miradas perdidas que ya no sueñan Me reencuentro con mi espíritu para recordar quién era Cantos prohibidos a lo alto de esas tierras Un hombre que sin nada está luchando frente a la tormenta Somos el instrumento que camina en vías muertas Solos caminando entre la niebla Haciendo lumbre pa' ahuyentar las fieras Hay silencio porque aquí somos la fresa Se sigue luchando pa' ser libre en esta celda Cuerpos se desploman en la tierra El sentido de la vida ya perdió esta guerra Con mi hermano Puma al calor de la hoguera Haciendo que esta noche sea eterna Solos caminando entre la niebla Haciendo lumbre pa' ahuyentar las fieras Hay silencio porque aquí somos la fresa Se sigue luchando pa' ser libre en esta celda Cara o cruz, yo pienso escapar En la oscuridad, guiándome esa voz No veo un futuro claro, la esencia ya la perdieron Cara o cruz, yo pienso escapar En la oscuridad, guiándome esa voz No veo un futuro claro, la esencia ya la perdieron Ya vuelve el silencio, las voces, el recuerdo Esa moneda no se jugará a nuestros sueños Si hay que elegir, me quemo yo primero Aquí todos ya estamos presos Ya vuelve el silencio, las voces, el recuerdo Esa moneda no se jugará a nuestros sueños Si hay que elegir, me quemo yo primero Aquí todos ya estamos presos Hay luz Cara o cruz, yo pienso escapar En la oscuridad, guiándome esa voz No veo un futuro claro, la esencia ya la perdieron Cara o cruz, yo pienso escapar En la oscuridad, guiándome esa voz No veo un futuro claro, la esencia ya la perdieron Gracias.